2 tacos de carne asada en harina por favor y luego un caramelo chico por favor si una limonada hay tambien un taco de frijol un taco de frijol, la limonada es grande o chico? grande por favor, va a ser todo va a ser aqui todo? va a ser todo va a ser aqui o para que bar va a ser tu orden? para aqui por favor todo lo saca, la madera de chico? claro por favor son 1331 como te llaman? Daniel aqui va a ser tu orden mi hijita? si, muchas gracias chico chico ¡Suscríbete al canal!